Este es un televisor de 32 pulgadas Samsung Este televisor ya tiene algunos años pero los hacía muy bien estos televisores Claro de que esta fuente dio problemas, dio algo de problemas Pero vean, este televisor Aunque está oxidado y está trabajando Por aquí se ven las lámparas Por aquí se ven las lámparas cuando están encendidas Miren como está oxidado este televisor Y bueno, hay unos televisores nuevos Y dejan de funcionar en unos 2, 3 años Pero vean este televisor como está podrido, o sea oxidado A ver si lo alcanzan a distinguir aquí O a ver como está oxidado, miren Que cosa La verdad a mi me sorprende Que un televisor así en este estado Trabaje muy bien Claro, el LSD ya no sirve Pero vean las tarjetas como están dioxidadas Y aún están trabajando Vean Vean En los televisores nuevos no funcionan así Ya estando en este estado las tarjetas ya no funcionan Pero vean Aquí tenemos la fuente también Ahorita les voy a mostrar el modelo Y el LSD como está trabajando de bien Aquí está La marca y el modelo Y la fecha de fabricación Vean Vean Como está trabajando de bien el televisor Bueno El LSD con justa razón Vean como 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 está Ahora Está dañado Pero miren Ya por ahí se empieza a quemar por esta esquina Pero imagínense Pero imagínense Cuando un televisor de los actuales va a durar lo mismo Pero bueno miren Es una chulada de equipo este Esta Vean como está deoxidado esto y trabaja Ahorita les voy a poner algunos datos de estas tarjetas Para que este televisor ya se va Ya terminó su tiempo Su tiempo útil Y claro Si le cambiáramos el panel Seguiría trabajando A pesar que está oxidado Tengo un poco de lluvia por este Este día Hay una depresión por ahí Están anunciando que hay una tormenta O un ciclón pues Pero bueno a ver si escucha Aquí tenemos Bueno voy a apagar un poco el televisor Porque Para no sufrir alguna descarga Vean lo voy a apagar ahorita Como es que si está trabajando Miren Lo voy a apagar Bueno ya vieron en el video Que si estaba trabajando El MSD y toda la máquina Bueno Primero vamos a poner El número de la fuente Vamos a ubicar por aquí el número de la fuente Vamos a ubicar por aquí el número de la fuente Y por aquí está Aquí está el número de la fuente El conector El conector El conector que alimenta a la MADE Aquí están sus voltajes Aquí están sus voltajes Aquí están sus voltajes Por aquí tenemos Bueno estos son los diodos Son los diodos Aquí tenemos los optos Los optocopladores Este circuito Vamos a ver si le vemos la La matricula Su número Ahí está Si se aprecia Perfecto Ahí está Bueno Bueno Esto es todo En cuanto a la fuente Bueno Esto es todo Ahora vamos a ver La tarjeta Main Vean Como está oxidado Este equipo Y como funciona de bien Vamos a buscar el número Aquí está Miren El número de la tarjeta De los reguladores Ahí están los reguladores Y ahí tenemos otros Ahí están los reguladores Y ahí tenemos otros Reguladores Tenemos otros reguladores Por aquí El conector Se alimenta la main Muy bueno El circuito de audio Vean 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 como está de contaminado Este televisor Y aún funciona Estos televisores Estos televisores Si valían la pena Ahora Vamos a ver el número Del panel Bueno Creo que ya se lo puse Ahí está Como vemos Este televisor Como vemos Usa Tecom A bordo El LCD Va integrada Al LCD Bueno Este video Solamente es para los datos De las tarjetas Y para que vean Lo bueno Que eran Estos televisores Ok Esto es todo En cuanto a este televisor